Lo que pasa es que se ha generado muchísima confusión, en el sentido de que se le ha hecho ver o creer falsamente a las personas que van a perder el derecho a la propiedad sobre el inmueble. Se ha dicho muchísimo por diferentes medios que no debes alquilar la propiedad, se les asusta a las personas, se les dice no alquiles porque si alquilas vas a perder el apartamento. Y eso no es cierto. El Estado de Venezuela no es un Estado garantista. Tenemos una de las constituciones más modernas en el mundo entero. Esa constitución respeta, no solo reconoce, sino que respeta el derecho a la propiedad. Y en ninguna de las legislaciones tanto vigentes como en la propuesta de nueva ley de arrendamientos está establecido en ninguno de sus artículos que el inquilino se va a quedar con la propiedad de ese inmueble. Entonces ese es un mito que hay que derribar para que las personas sientan confianza, no solamente en el sentido de que pueden alquilar su vivienda, sino que el Estado le provee a través de la legislación correspondiente los mecanismos mediante los cuales accionar en caso de incumplimiento, de las personas que se encuentran en calidad de arrendatario. Eso es así en la...